Bienvenidos a Stability Fusion en español y el día de hoy les traigo la novedad de que salió Deliberate versión 3. Sí, Deliberate versión 3. Tiene un par de cositas nuevas, cositas diferentes, así que si querés saber de qué se trata, qué cositas nuevas tiene y el particular análisis que podés encontrar en este canal sobre este modelo, quédate en este vídeo y disfruta intensamente de lo que va a ser este análisis. Ah, no olvides suscribirte, no olvides suscribirte. Así que bueno, ¡empecemos! Bien, hace un par de días salió la versión 3 de la nada de Deliberate, uno de los modelos más populares en Civitai, ¿sí? creado por XPUG. Lo que nos dice esta vez es que en sí esto no es un modelo mergeado, bien, como hasta yo tenía entendido que era el modelo anterior, y es un modelo entrenado con un dataset bastante grande. Si vemos acá, en esta partecita de acá, en About version, vemos que dice que, bueno, ha mejorado muchísimas cosas, ¿sí? Claramente este modelo no está orientado, por lo menos en un cien por ciento, hacia el realismo, ¿sí? Él ya sacó su modelo, que es Reliberate, que les dejo la tarjetita por acá, que es su modelo realista. Entonces, lo que nos dice acá en la descripción es que ya ahora no hace falta poner tanto prom negativo y que los prom cortos son los mejores. Tampoco es necesario poner toda esta cantidad de cositas como Masterpiece, Hypertele, 8K, bla bla bla, porque no es necesario. Y lo que nos aparece es que ahora hay tres nuevos tokens, que serían MJ, COSI y Cinematic, para poner en el prom. Con token me refiero a poner la palabrita en el prom positivo. Otra cosa que nos indica es que, bueno, ahora tiene muchísimas más cosas, ¿sí? Está mejorado en edades y en un montón de cositas más. Así que, bueno, vamos a ver, entonces, lo que es el análisis de esta versión 3 de Deliberate. Aquí tenemos nuestro hermoso dashboard. Hice algunos testeos random con algunos prom. Y acá ya podemos ver, en el primer testeo, fíjense, Masterpiece, Woman on the Park. Entonces, acá lo que hice fue lo que él dijo, específicamente. Un 512 por 768. Bien, y lo que hice fue poner Masterpiece, que sería acá, MJ en sí, reemplazar Masterpiece por MJ, reemplazar Masterpiece por Cinematic, y reemplazar Masterpiece por nada. Y como vemos, hay una gran diferencia con estos tokens. Fíjense, fíjense cómo va cambiando, ¿sí? De uno al otro. Y el que más sorprende es Cinematic, que es casualmente lo que nos dice. Que hizo un entrenamiento completamente nuevo del token Cinematic. Y acá se nota. Sinceramente, se nota. Lo que, insisto, tengan en consideración que si bien las caras son bastante plásticas, parece la verdad que la versión XL, este modelo no está orientado 100% hacia el realismo. Para eso, insisto, deberíamos irnos a Reliberate. Otra de las cosas que he notado, este modelo es específicamente malo para renderizar personas, personas, en grandes resoluciones. Es decir, si recuerdan, ¿sí? Me estaba enamorando de varios modelos en donde se llegan a 768, o hasta incluso 1024 por 1024, modelos del 1.5 y que renderizan perfecto. Si bien esta imagen está renderizada bien, fíjense que lo que acá quise poner es esto, básicamente, ¿sí? Un racón caminando en la montaña. Como ven, también está bastante orientado hacia los paisajes. Entonces es muy común encontrar personas u objetos muy alejados. Y el renderizado del paisaje que sea espectacular. A todos le dejé el pro. Otra de las cosas que también destaco en este modelo, y que se muestra acá un poquito, fíjense como a una misma persona, ¿sí? A un mismo woman, nos la hizo de distintas edades, ¿sí? Y miren, por ejemplo, este último, ¿bien? En donde no especificamos absolutamente nada. Nos hizo una mujer anciana, lo cual, la verdad, está muy bueno. Ahora, en cuanto a lo que es no poner un pro negativo, y que funcione bien. No estoy tan de acuerdo. Esta está buena, ¿sí? Si no tomamos en cuenta el pulgar. Pero básicamente, lo que tenemos es que, bueno, va a ver que hay que trabajar un poquito, ¿no? Y como les digo, la resolución nativa sigue siendo 512 en este modelo. Es como que, no sé, lo siento medio outdated, ¿sí? Lo siento medio viejito. Y acá hice otra como para probar la capacidad que tiene este nuevo Deliberate como para entender el prom. Bien, y puse un dog en una botella dentro de una nave espacial volando a Júpiter. ¿Qué sé yo? No interpretó nada, no hay ningún perro dentro de una botella. Y sí, en algunas imágenes está volando a Júpiter. Y fíjese que si ponemos Masterpiece, ni aparece el perro. Con MJ aparece acá. Con Cinematics y nos aparece las cuatro veces el perro. Y sin ninguno de los dos es un 50%, ¿no? Podemos decir. La imagen está buena, qué sé yo, pero no hay una verdadera interpretación. Y ahí lo asumo que, bueno, ya es... Estamos sacando el jugo al 1.5, ¿no? Por último, quería ver, bueno, esto de Concertar. Porque dice, bueno, que lo que son los caminos, las ciudades y qué sé yo. Y le puse algo medio raro, ¿no? Una ciudad medieval, ¿sí? Un callejón medieval, Cyberpunk. Y hizo esto. Y después intenté con algunos Prom Random, poniéndole, por ejemplo, algunas cositas. Como ven, las personitas tienden la tendencia a salir allá a lo lejos. Sí, 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 allá a lo lejos. Bien, es bastante realista, está bien, pero no sé si entraría entre mis preferidos. Para mí que este modelo se combina muy bien, o podría combinarse muy bien, con Loras. Así que déjenme en los comentarios si quieren que lo pruebe un poquito más con Loras. Y díganme qué opinan, si están pensando en descargárselo o qué. O si se les pasó por alto, por favor, avísenme si se les pasó por alto. Porque salió sin avisos, sin nada, y como que nadie lo esperaba. Ya hay gente que le está pidiendo el XL, así que bueno, salió la versión 3 de Liberate, uno de los modelos más populares en Civitae. Así que bueno, espero que les haya gustado este video y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!